empresarios de la frontera y sus historias de éxito cada miércoles en el noticiero la voz escuchará un desfile de ejecutivos que se abren paso en la frontera con sus negocios e inversiones cada miércoles nuevos proyectos y promociones consejos para el consumidor y futuros emprendedores en el noticiero la voz empresarios de la frontera estamos ahora te recibimos aquí en el estudio con mucho gusto a carina garcía ella nos va a hablar acerca del centro balancen qué tal carina muy buenas tardes hola betty mucho gusto mucho buenas tardes al auditorio gracias por invitarme este pues bueno yo vengo de parte de centro balancen este es un lugar donde tú puedes encontrar diferentes cosas ya ves que por lo regular siempre estamos buscando dónde encontrar paz dónde podernos este consentir dónde podernos alimentar bien entonces el centro surge en esa parte donde todo lo encuentras en un solo lugar en el centro podemos encontrar un spa desde tratamientos faciales podemos encontrar también tratamientos reductivos este encontramos también todo tipo de terapias de acuerdo a cada paciente también el centro cuenta con cocina saludable tenemos para este 2017 vamos a abrir una terraza donde también tú puedas compartir con tus amigos ir a degustar de un buen de un rico aperitivo además de que puedes llevarte un libro y este y podemos tener tardes de literatura que es tan importante verdad y también manejo clases de yoga ya ves que ahorita con todo el estrés que contamos este toda la presión de trabajo este también tenemos clases de yoga que las podemos encontrar de 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 la en la mañana de las ocho de la mañana y también tenemos en la parte en la tarde a las seis de la tarde también fíjate que dentro del centro también encontramos este tengo un espacio muy padre donde hacemos talleres rentamos para conferencias hemos tenido varios tipos de talleres sanando tu útero en la cuestión espiritual este cuestión de comidas este para cualquier tipo de eventos también inclusive si tienes por ahí este que quieras festejar un cumpleaños o con las amigas también tenemos ese servicio tengo fíjate que como ya sabes ahora tenemos que estarnos renovando y renovando cuento con una oficina virtual que tú también puedes rentarla por horas ya si no tienes este dice sabes que puedo tengo un trabajo fijo pero aparte puedo ofrecer un servicio tal vez tú como reportera que puedas dar algún tipo de cursos o pláticas lo puedes hacer y rentar una hora o te llevas dos horas si tienes servicios de recepción internet toda esa parte y también contamos con especialistas cuanto con nutriólogo este también con una psicóloga de sistemas manejamos las cuestiones de constelaciones familiares que son terapias alternativas en junio tuvimos una preciosa porque fue para para niños especiales este y se trabajó esa parte emocional y de hecho fue completamente gratuita centro balance en también le gusta mucho este ofrecer y dar este sobre todo a imagínate esta esta labor para niños especiales no ok platíquenos con más detalle me dice que las constelaciones familiares son terapias alternativas para que las personas entiendan un poquito más acerca de esto explíquenos de qué se trata si mira la psicóloga por ejemplo si tú tienes una situación de un duelo que hayas perdido un ser querido y que este no lo hayas podido superar fuera de ir con el psicólogo verdad puedes hacer esta terapia alternativa que te lleva de forma emocional espiritual para que tú puedas este superar esa pérdida o inclusive este también para divorcios también en situaciones de divorcios que no lo puede superar este también para el alcoholismo para el cáncer este inclusive también cuando el manejo del dinero ok muy bien también es esto muy interesante las personas que estén interesadas en estas terapias en las constelaciones familiares de qué edad a qué edad pueden asistir alguna recomendación para las personas que deseen formar parte de esto fíjate que pueden hacerlo desde niños hemos tenido pacientitos que van este cuando tienen algún conflicto en la escuela ya sabes el bullying el manejo de esa parte de emocional porque tiene que ver desde el pasado desde los abuelos entonces esa parte donde se trabaja en constelaciones familiares y lo pueden hacer desde niños este hasta adultos hay terapias individuales y hay terapias también de pareja este cuando por ejemplo tengas ahí algún conflicto con tu con tu pareja y y quieras superar alguna situación lo puedes hacer en pareja o bien tengo constelaciones grupales cada fin de mes ok perfecto sobre el spa del centro balancen cuál es la diferencia entre este spa y los demás por qué preferirlo hay pues sobre todo desde que llegas al lugar la atención es personalizada este tenemos pues un espacio donde tú puedes tener una espera sobre todo la atención los equipos el personal es totalmente calificado los productos que manejamos este ahí también son 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 este adecuados para cada tipo de cutis y cuidados verdad en el caso de la cocina saludable muchas veces pensamos en comida saludable y pensamos que a lo mejor va a ser insípida que es aburrida que no es rica que es lo que ustedes ofrecen aquí pues mira con la ayuda del nutriólogo lo que hacemos es poder equilibrar los alimentos ¿verdad? entonces este básicamente en eso se basa en manejar el aceite de oliva el pan integral de grano este pasta integral de esa parte jugos verdes ahí no manejo refrescos para nada obviamente este pero pues básicamente eso buscaron una forma saludable no es no es dieta sino es saber poder balancear los alimentos es comer de forma sana pero rico no hay con variedad sí claro háblenos sobre el fitness y yoga que ofrecen aquí destinado a qué personas cuáles son las recomendaciones y qué consideraciones deben tener quienes deseen practicar este mira pues pueden hacerlo desde adolescente bueno tengo de hecho los sábados estaba manejando clases para niños de forma divertida porque los niños se divierten y canalizan toda la parte emocional y los ayuda a manejar esa parte de forma divertida pero lo pueden hacer hasta adultos tengo clases que por lo regular en la en la tarde a las seis de la tarde es cuando van personas de desde la tercera edad ¿Qué días y horarios maneja? Manejo de lunes a jueves en la mañana y en la tarde este de martes a jueves a las seis de la tarde Muy bien platíquenos sobre el desayuno de los miércoles despierta tus sentidos cuál es el objetivo de ello quiénes pueden asistir y si hay invitados especiales Ay claro sabes que ese es mi niño de ahora yo tengo la especialidad de life coach entrenador de programación neurolingüística y créeme que ha habido muchos cambios extraordinarios en mi vida yo pasé por depresión desórdenes alimenticios bulimia este tomaba antidepresivos este y en la forma en que me fue llevando desarrollo humano porque por lo regular casi nadie se desarrolla en desarrollo intelectual este no digo perdón en desarrollo humano entonces en esa parte fue donde yo fui superando programación neurolingüística nos ayuda a cambiar la estructura de pensamiento y en base a eso nace y surge despierta tus sentidos despierta tus sentidos en todo tu sentido de visión tu sentido de olfato tu sentido de probar de degustar y sale desayunos con sentido que es pagas tu desayuno prácticamente es una cuota de recuperación para el desayuno pero a la vez a ti te regalan una charla una charla con un ponente hablando de salud integral este hablando de de por ejemplo en el mes de octubre todo el mes de octubre se ya se habló sobre el cáncer este sobre la prevención del cáncer sobre las emociones y terminamos al final el último miércoles terminamos con un como le llaman este cuando va la persona que se me fue el avión me pusieron nervioso de verdad este testimonio este con un testimonio super fuerte de una mujer este luchadora y eso es algo que las demás personas dicen oye si a lo mejor yo también estoy pasando por una situación no no lo mejor de cáncer a lo mejor una amiga sabes que hay alternativas donde entro a un lugar en un desayuno donde yo me puedo sentir bien donde yo puedo encontrar cosas positivas este he tenido clientas que van cada miércoles y me dice sabes que ya está mi familia me dice oye estás cambiando ya no estás tan enojada estás tomando las cosas mejor y ha sido créeme esa labor de de ir buscando ponentes que que nos ayuden y que ven un poquito más a este para muchas mujeres que que se sienten este triste que no sé que estén pasando por situaciones difíciles bueno pues aquí es una excelente opción de centro balancen con los desayunos de los miércoles que se llaman despierta tus sentidos puede comentarnos dónde se encuentra centro balancen números para contactar y alguna página de facebook sí claro mira estoy ubicada en ejército nacional en número 500 prácticamente espaldas de la cruz roja este ahí está el centro abrimos desde las 8 de la mañana a 7 de la tarde del lunes a viernes y el sábado de las 8 a las 5 de la tarde y el teléfono es cuatro cinco cinco ochenta y ocho cero cuatro y me pueden encontrar por la página de facebook centro balancen con z y n al final perfecto algún mensaje que quiere enviar a quienes nos escuchan a través de más music en el 90.9 fm y también a los personas que siguen la transmisión por internet pues sí este invitarlos a que hay alternativas para sentirte mejor este no te sientas sola no te sientas solo este hay lugares donde puedes encontrar alternativas para una vida mejor y también aprovechar para desearles una feliz navidad este que que lo pasen en compañía de su familia este y pues un feliz navidad año 2017 que siento que de verdad viene con todo verdad entonces hay que pensar positivo que una de las cosas que he aprendido es que a veces se nos vienen los pensamientos y no hay que hacerles caso porque a veces ni pasan entonces este más nos agobiamos pensando en que algo puede pasar ocuparnos anticipadamente no te preocupes vive aquí y en la hora respira y vive aquí ahora bueno pues aquí está la recomendación y los deseos de felicidad y prosperidad para el año nuevo por parte de Karina García de Centro Balancen un gusto que haya estado con nosotros en esta nueva emisión en esta emisión su noticia de voz muchas gracias por acompañarnos y no 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 no